Bueno, la verdad es que creo que deberíamos de grabarnos a fuego que este municipio, que Los Ralejos es nuestra casa deberíamos de sentirnos orgullosos deberíamos de levantar la cabeza cada vez que invitemos a alguien a visitarnos y claro, a veces cuando tú caminas por las calles y te encuentras al lado de un contenedor de basura un somier, un colchón o una lavadora claro, todo ese orgullo se te viene al suelo cuando tú vas a Rambla de Castro y te encuentras mascarillas en un paraje protegido todo ese orgullo se te viene al suelo cuando tú vas a San Agustín una de las principales puertas de entrada al municipio y te encuentras una mano que pretendía tener una acción solidaria de recogida de tapas y la ves vacía y su entorno lleno de cajas botellas, basura en definitiva pues se te cae el alma al suelo y cuando uno siente los colores como se dice en el argot futbolístico cuando a uno le duele su casa cuando a uno le duele su pueblo pues en determinados momentos se cabrea pues claro que sí y el otro día en las redes sociales mantuve una conversación con muchos vecinos en determinados momentos más elevada en tono en otras menos en la que concluía que esa mano hay que quitarla hay que quitarla porque sencillamente no se respetan las reglas del juego de nada vale que se haga un acto solidario que se convierta en un basurero porque ¿qué es más importante? que podamos recoger esas tapas o que el municipio de Los Ralejos no tenga una imagen pésima sucia que vaya en contra del desarrollo económico del que tanto se habla últimamente por lo tanto creo que la balanza tiene que estar equilibrada y en este momento se encuentra inclinada hacia que aquello más que un acto de solidaridad se está convirtiendo en una recogida de basura y se está produciendo allí una imagen pésima de nuestro entorno por lo tanto yo he hecho varios llamamientos al civismo a la colaboración hemos puesto servicios a través de internet para que nos hagan saber donde hay un desperfecto en nuestro municipio para mejorarlo tenemos una recogida gratuita de enseres y ni por esas por lo tanto yo sigo insistiendo en lo mismo esto tiene solo una solución y es que sintamos los colores que nos sintamos parte dueños de un trocito de este pueblo que creamos que esta es nuestra casa que creamos que es aquí donde podemos presumir donde podemos vivir donde podemos sacar adelante a nuestros pequeños por lo tanto sigo insistiendo y confiando en que esto se va a corregir estoy convencido de que sí de que lo vamos a corregir entre todos y la participación ciudadana lo hará posible ¡Gracias! ¡Gracias!